Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Bess y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a probar el gameplay por primera vez ya con la actualización 1.1.1 de Fútbol 2022, temporada 2. Ha iniciado y quiero probar el gameplay offline, modo fuera de línea. Ya jugaré un evento de Dream Team, este es el Bayern Múnich, que te lo recomiendo bastante. Finaliza ya en breves, dura una semana. Y te puede dar un jugador cualquiera al azar del Bayern Múnich. Te puede tocar un Lewandowski como te puede tocar un media 60, ¿no? O sea, aquí están todos los detalles. Y de paso aquí me sirve para poder seguir incrementando el número de partidos que debemos obtener para ganar próximamente un contrato nominativo de 5 estrellas. Entonces, vamos a jugar en el máximo nivel. No solamente que vamos a probar por primera vez el gameplay de la actualización 1.1.1 y Fútbol 2022 y veremos qué mejoras, si notamos algún cambio o nos notamos igual o nos notamos peor. Si no que vamos a probar el máximo nivel, que es el símil del imbatible en PES 2021. Acá se llama leyenda. Un poco confuso porque leyenda anteriormente en PES 2021 era el nivel casi más alto, no era el más alto. Ahora, el casi más alto acá se llama Super Estrella. Ahora el mero mero, el imbatible, el simi, la comparación con el imbatible es leyenda. Entonces, vamos poniendo leyenda y que ya estaba. Y vamos a ganar este partido. Si lo gano, seguramente ya me den el trato aventurado del Bayern Múnich. ¿Cuál es mi estrategia? Esta de acá sin pagar un centavo, muchachos. Y vamos a ver qué tal me va. Le vamos a dar en jugar. Y no te olvides, tú me gusta, tu suscripción al canal para más contenido así. Estando en directo, porque estoy en directo en mi canal principal. Y cuando lo veas resubido en mi canal secundario. Tenemos fuerza colectiva superior a la del Bayern Múnich acá. Y obviamente es una con y ya. Pues vamos a ver qué tal nos va. Tenemos la alineación del 4-3-3. Imagino que no puedo cambiar el estadio, obviamente, ¿no? Y ya, muchachos, vamos a leer lo que están ustedes diciendo en el chat ya ahorita. ¿Piensas comprar algo? Dicen, el gameplay cuando me dijo que vendría otra actualización para hacer el gameplay más fluido en el que solo fue de contenido. O sea, no mejoró el gameplay. O sea, no mejoró el gameplay, entonces. ¿Verdad? Ahorita que lo dices de H&J, es verdad. No dijo en ningún momento que ha tocado el gameplay. Tienes razón. Ahorita que lo mencionas, tienes razón. Debería ser igual que lo del 2 de junio. O sea, que la actualización 1.1. ¿Cómo tienes ese team sin gastar un peso? Pues jugando, jugando. Jugando PES-21 también. Jugué PES-21, tuve... Gané el bonus de veterano. Tuve un buen inicio. No sé, la verdad es que no sé. Porque tampoco es que jugué mucho. PES-21 no jugué mucho. Yo poquito jugaba. Yo más hacía videos nomás de las noticias, pero no jugaba yo. No me acuerdo. ¿Podrías explicar eso, los colores de los jugadores y las letras? Claro, pues las letras es como... Para que tengas una idea cómo va a salir la forma física de tu jugador. Si está en A, pues puede que te salga azul, o sea, la flecha arriba o flecha oblicua hacia arriba. Si está en B, puede que te salga normalito, la mayoría de veces. Tal vez, a veces naranja, tal vez, pero muy pocas veces. Ya, por lo general, regular y para arriba. Ya si está en C, ahí sí es más complicado. Te puede salir regular o tirado para abajo. Si es D, ya estás en la mierda. Muy bien, muchachos. Vamos a jugar este partido acá. Bayern Múnich para obtener a Lewandowski. ¿Quién quita? No cuesta nada soñar. Y estamos probando también el gameplay offline. Cierto, debo poner más pilas. Tomando en cuenta el comentario que me hizo una persona en directo, es verdad. O sea, en la página web, no ha mencionado que ha realizado un cambio en el gameplay. ¿Verdad? No estoy diciéndolo mal. No ha mencionado que han hecho un cambio en el gameplay. Por lo cual, debería estar de la misma forma que la actualización 1.1. O sea, la del 2 de junio. ¿Ya? Entonces, yo la verdad que en ese tiempo, la actualización 1.1 la noté igual. O sea, yo no noté cambio en el gameplay. Muchísimas personas sí, de por sí. Incluso Konami esa vez sí dijo, sí hay cambios en el gameplay. Pero yo nunca los noté o no, no fueron tan... ¡Uy! Casi, esperaba el pase. Dejaba el huecaso, loco. Yo no lo noté, la verdad. El gameplay está peor, dice. A mí me parece que corrigiendo... Espérate. A mí me parece que no me hagan el gol. Muy bien, James. Grande. Vamos acá. A ver. Pase con X. Triángulo. X. Triángulo. James. Pica. Me deja todo el espacio. ¡Le pegamos! ¡Uf! ¡Fuerte! A mí me parece que corrigiendo los bugs, el gameplay queda bien. Es un balance entre un juego fluido, más o menos, profundo y disfrutable, aunque seas nuevo. Parece, parce, ¿qué tráfica usas? Yo estoy en PlayStation 4. No estoy en PC, por su caso. Muy bien, cabeceo hacia atrás. No. Obviamente, era Romario, muy patucho. Tal vez... Ya. Muy bien, Navrey. Una locura jugar con Navrey. Oye, pero este man de Romario se me queda totalmente. Esperaba a que ingresa para darle el pase. Casi por dormirme en los laureles, me quitaban el balón. Procedemos. Ahí. Me doy la vuelta. Faltaza. Tengo Risen 53400G y se la guían. Bueno, son de PC ustedes. Yo tengo una GTX 1050 y funciona bien Freddy. Sí se pueden entrenar. Mira tú. Entonces, eso está brutal. Brutal. Ese datazo no me lo sabía. Uy, pase. Ufa. Qué bueno. Qué buen pase. Se la doy a Morich y la farrea. Eso quiero ver. Si se puede entrenar. Yo pensaba que no, por lo mismo, no he hecho contrato. Yo también pensaba eso, San Luis. Mejoré el gameplay. Yo en este poquito tiempo que estoy jugando, recién el primer partido, yo lo veo igual. Igual que la otra vez. O sea, no tiene ningún cambio tampoco. En la actualización de 1.1. Yo siempre no le noto a Carlos. Muy bien. Ahí. Tal vez. No sé. O sea. Menos errores. Menos boots. Yo qué sé. Vamos. Vamos. Primer gol. Ya está Romario, muchachos. In the house. Recuerden que jugando y futbolico ustedes no cuentan los partidos para ganar el contrato nominativo de 5 estrellas. Ya. Uy. No pasa. Por no patearle. Por yo qué sé. Sobrarme. Muy bien. Este partido está un poco z, z, z. Tal vez por mis... Por mi nivel de jugadores. También. El nivel imbatible, pues, tal vez se lo... Se lo percibe más. Si juego con un equipo más terrenal. O sea. Igual mi equipo es muy bueno. ¡Va! ¡Vamos! Falta, ¿no? Bueno. A mí me pasa que marca 60 FPS, pero se corta. Es lag. O sea. Tal vez tiene igual mucha... ¿Ve? Que se me lesionó Romario. Tiene mucho que optimizar todavía Konami, ¿no? Este fútbol tiene esos problemas desde siempre. ¿Cuántos tenés que jugar para conseguir el contrato nominativo? 5 partidos. 5 partidos en eventos... En estos eventos, sí, ya está, ¿no? Así es. Si no estoy mal. Lo vamos intentando así. Igual es como es versus Kon. Debe ser gol. Claro. Es que es como versus Kon. Es golazo. Ya en online también igual me salen los golazos. Para los que están aquí. A veces en directo, pues, lo ven a veces. ¿Ya? ¿Cómo conseguiste a Romario? Pues, fue al principio. Me lo dieron al inicio de fútbol. Porque cumplí el bonus de veterano. El bonus de veterano me dieron... Creo que fueron 4 Iconic Moments. 5 Iconic Moments. 5 leyendas. Y me salió de primerito Romario. O sea, de entrada. Fue la... La lancé y me salió de una Romario. Ya, gol. Gol de ellos. Mal marcado ahí. Me hizo el kickoff leech. Me acabó de hacer la con el kickoff leech. Literal. Yo pensé que no lo hacía la con el kickoff leech. What the fuck. Bueno, ya. Perfecto. Está bien. Ya, no. Ese es un bug que deben solucionarlo. O sea, es un bug que deben solucionarlo. No es posible que mis defensas se descuadernen. Sean una tontera. El posicionarse al sac... A todo saque de meta. Todo saque de centro. Perdón. Muy bien. La elección para el contrato nominativo está muy difícil. Todos son grandes jugadores. La verdad es que sí. Ese bug es asqueroso. Una vez perdidos a uno con nivel mayor que el mío. Y los dos goles fueron que se buscan. A ver. Alguien que me confirme. Es evento santo. A ver. Ya me estoy liando. Ya mismo la leemos. ¿Ya? La leemos para corroborar eso. Muy bien. Ahí. Uf. 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 Romario. Uf. Ya está. Tómala. Grandes. Ya está liquidado. Liquidado en el primer tránsito. Tiempo. Lionel Múnich. A dormir. Es en eventos antelope. Pero solo en los de tour. Solo en los de tour. ¿Qué significa eso? Solo en los de tour. O sea. Este evento no me sirve. Este evento que. ¿Cómo se llama? Gracias. Ya. Dice. Solo los cinco partidos de eventos. Juegas. Yo jugué eso. Y me dieron el contrato cinco estrellas. Ok. Sí. Solo el empate da igual. Ya. Ya mismo vamos a leerlos. Porque yo entré a cualquier evento. Pero claro. Tienen. Son diferentes tipos. No eventos de tour. No sé cómo se llama el otro tipo. Eventos de desafío. No sé. Ese evento te sirve. Ah ya. Bacano. Bacano. Yo jugué los cinco contra el Bayern Múnich. Y me dieron el contrato. Para decir. Ah. O sea. Tú puedes jugar acá. O sea. Literal. Este me sirve. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y el World Wide Loves? Dijera. Bueno. A ver. Para. Sacarle un poquito limpio. En estos cincuenta y siete minutos. Dos. Siento que. No hay un cambio notorio como tal. Seguramente. Si. Hay arreglado Konami. Mínimo. En la anterior actualización. En la 1.1. Porque esta 1.1.1. No especificó. Nunca hubo cambio en el gameplay. Que yo me acuerde. A la final. Si alguien me dice. Este. Andrew. Si al final. Si pusieron. No me acuerdo. Ya. Ya. Pero. No he notado un cambio. Así como digo. Esto cambió. No te puedo decir. Pero seguramente. Mejoras. Que. Que pasan por desapercibidas. Tal vez. Errores. Que ya no se cometen. Y ya. Pues obviamente. Como no es un cambio del gameplay. Como tal. Yo no lo noto. Pero al menos. Un error. Puede que ya no se cometa mucho. Por ejemplo. Yo vi muchos. El de las Pitch Notes. Diciendo que iban a mejorar los pases. Que iban a mejorar el tiro. El regate. Las faltas. O sea. Son cosas. Errores. Que se habían detectado. Y seguramente. Ya no están pasando. Ya. Eso no es. Un cambio como tal del gameplay. Sino una solución. De la jugabilidad. Que ya estaba. Muy bien. Toma. Vamos. Richa allí. El arquero estado. De vacaciones. Está salido. Vamos a hacer un centro. Y sane. Golazo muchachos. 4-1. Nada. Que hacer el Bayern Munich. Un baile aquí. Paseo. En el nivel más alto de fútbol 2022. Tal vez jugarlo con los suplentes. Pues me vaya un poco más peleado el partido. Bien allí. Viera. Excelente. De que grande. De que grande que la pierde. Este. Debe ir a. Fet. Upa. Salí ni pase. Mmm. Estaba buscando el pase allí. Se lo cubrí. Luego buscó el tiro. Y ya estaba muy cerca. Defensa y al arquero. La verdad. Ya la jugabilidad sigue siendo tosca. Para cuando los partidos entre amigos. O contenido offline. Para lo que no nos gusta en la online. Partidos contra amigos llegan en octubre. Partidos amistosos online. Octubre. Ya lo dijo la otra vez Konami. O sea. No dijo la fecha como tal. Dijo después de verano. Verano. Algo así. La estación. No me acuerdo. Las estaciones de. Lo que sé que es después de septiembre. Obviamente después de septiembre viene octubre. Y hacemos la vaselina. O lazo. Ya. Entonces. Este. Eso. Y contenido offline. Como tal. Si tú llamas contenido offline. Digamos. A jugar partidos. Con todos los equipos. Va a ser de pago. Y llega en diciembre. Si tú llamas contenido offline. A la Liga Master. Va a ser de pago también. Y será en abril. Del próximo año. Abril del 2023. Plazo. Metes una vez me imagino. Muy bien. Ahí intenté hacer el pase. Hacia acá. Cuando debí haberlo dado a la banda. Nomás. Entonces Mario. Se va a velocidad. En carrera. Upa. 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 Qué golazo. Nuevamente. Esa. Las vaselinas. Tengo medido ese portero. Muchachos. Tú me gustan los cien. Por Van Dijk. Ese lo quiero. Bueno. Van Dijk también me sirve. Bueno. Tengo dos centrales. Gods. Este. ¿Cómo que se llama? Araujo y. Y Beckenbauer. Uy. Qué hago. Regalo. Mira. Beckenbauer Scott. Upa. Bien. Buenísimo. Sacamos hacia atrás. Chilena. La saca de cabeza. Muy bien. Cubrimos allí con L2. Chilena. A por si acaso haya salido algo por ahí. Haya salido algo por ahí. Muy inquietante. Un trofeo. Chachos. Ganamos este partido. Excelente. Nivel. Leyenda. Z, z, z. No hubo ninguna competencia. Al menos con mi plantilla que es top. Entonces. Este. Gameplay para mí. Seguramente ha mejorado cosas. Errores. Que antes pasaban. Pues ahora ya no pasan. Pero no hay nada que destacar que diga esto cambio. ¿Ya? Tú me gusta. Tu suscripción. En el canal. Así. Cuando te has resubido esto. En mi canal secundario. Y ahora en directo. Y lo hago en mi canal principal. Activa la campana. Para que no te pierdas ningún contenido. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos. Saludos. Saludos.